Este es para mi compadre, su señor esposo En estos momentos que pensando estoy en ti Recuerda, pues pasado ya eres de ti Y ahora, tengo que olvidarte Y sigo viviendo, Debo Anoche aprendí a quedarme solo sin ti A sentirte lejos sabiéndote cerca Y a llorar por ti Anoche aprendí Que existen momentos así En que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad Estabas tan cerca de mi, que había algo tan bonito en tu mirada Que me hizo sentir feliz Pues pensé que al fin estabas enamorada Y todo cambió, más de pronto ya no te vi Te regresabas a tu mundo, a ese mundo que te aparta de mi Ayer aprendí a querer Anoche aprendí a llorar Y te quiero cantar Y te quiero cantar Porque sé que tal vez mañana Te tenga que olvidar Te tenga que olvidar Te tenga que olvidar Sin te arrancar Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Pero al pasar los años Será imposible volver Pero me recordarás Pero me recordarás Un bes escrever Pero te tienes que ir a poder Aquí no hay ni precisamente O a la Marina O a ella El solo Centro del masa шт ayuda Te lo callaba De una madre En una madre Aeróbico con Pedro Brun Viene todo el mundo Muévase, muévase, muévase Conmigo, viene Por eso es que me estoy poniendo bueno de verdad No es a la fácil Que lo estoy haciendo Volvemos al coro mi gente Todo el mundo Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Me daré a que vuelvas el mismo que es tan soñar Y vivirás, vivirás Olvidar Y vivirás en qué esperanza Aunque un adiós hoy exista Yo sé que te tengo que olvidar Nunca pensé Nunca llegué Olvidar A imaginar Que me iba Que me iba a enamorar Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Viene conmigo Viene conmigo Todo el mundo Muévase Viene Viene la cosa Vamos allá La que me falta La voy a rebajar hoy Mami Sonríe conmigo Sonríe conmigo Sonríe conmigo Pa' que te lo goce Pa' que te lo goce Si yo sé que te lo goce Si yo sé que te tengo que olvidar Sonríe conmigo Llévalo Llévalo No te dejes de mover Puebete 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 Mira como dobro Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Yo, yo, yo No puedo hacer las cosas que hayan Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar 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 Me tengo que olvidar, me tengo que despedir ahora ya Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Ya llegué a imaginar que me iba a enamorar